Muchas personas me hacen esta pregunta y voy a dar una respuesta que no va a gustar a la gente. Tener una carrera en la Unión Europea es difícil. Y es justamente la problemática que los profesionistas de América Latina tienen. Porque no piensan que es difícil o piensan que es más sencillo que lo que parece y al final no tienen tanto éxito. Creo que aquí hay un tema cultural en el sentido de que lo he visto con mi novia, pero también con los cuatro años que estoy viviendo aquí. Culturalmente, la cultura, voy a hacer una generalización, así que perdonan a las personas que no están dentro de, pero la cultura latina es una cultura muy positiva. Es decir, que cuando hay un reto, lo que la gente hace es animar, apoyar. Si lo puedes, si te dedicas, lo vas a lograr, etcétera, etcétera. Esa emotividad que nos caracteriza como latinos, ¿no? De querer impulsar, apoyar. Exacto, claro. Exacto, creo que venga es la palabra correcta. Es decir, lo puedes. Un europeo es muchísimo más frío, muchísimo más planificador. Y en términos de reto, para que lo logramos, no necesitamos que alguien nos diga si lo vas a alegrar, venga. Que no te echen porras, no necesitas porras. Exacto. Más bien, lo que necesitamos es conocer la realidad de las cosas. Saber exactamente cuál es el grado de dificultad. Imagínate, mañana yo quiero subir el popo, nunca sé cómo se llama esta montaña, así que lo voy a llamar el popo. ¿Popocatépetl? Este. Este favorito. Pues lo que yo necesito, es que me digan, oye, ¿cuál es la altura? ¿Cuánto tiempo una persona que nunca subió una montaña lo puede hacer? ¿Qué tipo de comida y preparación tengo que tener? ¿Equipamiento, etcétera? Necesito informaciones para hacer el plan. ¿Va? Y para lograrlo. Y ahí está justamente el problema. Es decir, que si me preguntas si un mexicano, chileno, argentino puede trabajar en Europa, sí lo puede hacer sin ningún problema. Tiene las competencias para hacer esto. Sin embargo, no tiene que engañarse y tiene que saber exactamente cuál es el grado de dificultad para tener un plan. Y ahí entramos en temas de diferencias culturales. Te cuento una anécdota. Cuando yo llegué a México, trabajé un año antes mi plan para constituir la empresa, etcétera, etcétera. Y viajé hacia la ciudad de México para firmar el acta constitutivo de la empresa. Y después me reuní con los abogados. Y durante esta reunión, una de ellas me dice, ok, ahora tenemos que ver este problema. Y yo dije, ¿qué problema? Estuvimos reunidos durante un año. Nunca me hablaste de este problema. Ok. Y empezó a enamorarme y dije, ¿por qué no me hablaste de este problema? Y al final ella me dijo, pues, no te quería desanimar. Entiendo, entiendo. Wow. Y tú ya con todas tus maletas, ¿no? Sí, entiendo el porqué y no hay tema, pero justamente creo que no hay que engañar a la gente porque lo veo con clientes que me dicen, no, estoy aplicando y nunca estoy recibiendo respuestas a empleos. Es que hay varios otros pasos que necesitas hacer hacer este tipo de cosas. Si no, pues, va a ser complicadísimo.